¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, la antialérgica Ah, y un jarabito para la barriga Es que está que le duele horrible No, me mudé Sí, a mi duega Udepa Es que está muy bonito ¿Te parece si te mando la dirección por WhatsApp? Ok, listo, gracias ¡Chini, llegaste! ¿Chini, quién es ella? Es Sofía, mi mejor amiga ¡Hola, Sofía! Chini, me habló un montón de ti ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuándo? Voy a poner la cita en la mesa No, 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 no Tania, Tania, ¿no? Sí Mira, Tania Lo que pasa es que hoy día Vasco tiene que trabajar toda la noche En un caso muy importante Y lamentablemente te va a aburrir Entonces, mejor ¿Por qué no te vas a tu casa? Cosa que ya mañana Él te llama por teléfono Y ya Ya conversa No, no, no O sea, o de repente no Porque el futuro es incierto Este, yo no creo en el futuro Soy antifuturo Ay, qué gracioso que yo lo hago Qué más de risa, ¿no? Bien gracioso es Voy a prepararles un poco de café para su madrugada No, no, no No creo que sea necesario, la verdad ¿No te vas a quedar a comer? Porque he preparado ravioles rellenos de zapallito aloche Ay, que yo soy vegana, no como ravioles Ay, no te preocupes He llevado cursos de comida vegana ¿No crees que la comida vegana es muchísimo mejor? Sí Y son ravioles de... De zapallito aloche ¿Te gusta? Porque es lo que he preparado hoy día Ah, bueno ¿En qué te ayudo? ¿Me acompañas? No, no, no Sofí, no ¿Qué haces? Pero es que son rellenos de zapallito aloche No importa Tengo que botarla, nada más Ay, pero Me gustó Está muy... Y está más Mi amor, quería agradecerte Por haber llevado a Oliver a la radio Para emocionar lo de la apoyada Bueno, dijimos que íbamos a ayudarla, ¿no? La estoy ayudando Oye, yo quiero que sepas que sé que esto es difícil para ti Pero una vez que termine la apoyada ya está No la ves más ¿Qué? La ves cuando tengas que dejar y recoger a Oliver No más Se acabaron las saliditas ¿Ah? A ver Las salidas que tenemos son normales De madre, hijo y padre, nada más ¿Normal? Sí, normal ¿Qué es lo que...? ¿Normal? ¿A ti te parece normal esto, Facundo? ¿Qué te pasa? Te has golpeado la cabeza Lo normal es que salgas conmigo, no con tu ex Que no es mi ex, mi amor Es la madre de mi hijo ¿Qué pasa? ¿Estás celosa? ¿Celosa? Estás celosita Eso me parece excepción No No estoy celosita Pero tampoco soy idiota No entiendo por qué se ríen Yo tampoco O sea, yo sé que no tuve el mejor ejemplo paterno, man Pero yo no soy como él ¿No? Sí Tranquilo, tú no vas a ser como tu papá No espero Sí Yo, mira, con Hamilton aprendí muchas cosas ¿Sabes? Cuando sea papá quiero ser como él Un momento Espera ¿Qué? ¿Quieres ser papá? O sea, sí, ¿no? Pero no ahora No, no, ahora No hay forma Ahora, no, no Me muero, me muero, no Ok, pero tampoco No le pongas tanto Es como, me muero Me muero Es como No vas a poder tener hijos después O sea, mejor no No, ahorita quieres tener hijos No, claro, no Ahorita no No, ahorita no Pero no me pongo a ir practicando ¿Cómo puede ser tanto amor? Si eres un desastre total ¡Mío Cristo! ¿Qué es esto? Perdón, perdón, perdón Están prohibidos los chapes en el cuarto ¿Me entendieron? Y también están prohibidos Que estén con la puerta cerrada Ok, discúlpame Ramona, te estás equivocando Yo no soy una niña, ¿ok? ¿Quién dice? Fuera No, Ramona No, Ramona Fuera, te agarro pita Fuera ¡Fuera! Estaba llena Rápido Sí, sí, sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece que tu innombrable No malogrará el evento Con su presencia esta vez Thank you Thank you Thank you so much Ramona 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 No se está corriendo por la quinta Te voy a poner multa Ramona, por favor Tenemos un problema Tienes que venir conmigo ¿Qué hizo, Fred? Vamos Narita Yes Escúchame, juguete perro ¿Cómo se te ocurre traer un animal vivo? Que son más baratos, hay más ganancias Que yo soy productor, yo sé, pues Sí, recontra vivazo saliste, ¿no? Sí, oye, más ¿Pavo? Ese error no lo cometía ni el Johnny La pegui, disuéltame Es brotado Y ahora Ya gramela ¿Usted no mataba a Pavo hace Navidad? Sí, yo mataba a Pavo Sí, ese ha sido un trauma para mí Yo sé que la causa es buena Pero mi salud está primero que todo Bueno Ramona Te corresponde ¿Yo qué? Ya, pues Si se viene abajo la pollada Se viene abajo tu presidencia Ah, no, ni loca Oye ¿Cuántos animales tienes? Con estas 60 Están en la azotea ¿Jamona lo vas a matar? ¿Yo? No, ni loca Él Los va a matar ¿Yo? Yo no puedo Sí, ¿cómo que no? Entre animales se entienden Además, si no lo matas tú Te mato yo a ti Sí, se fue Al fin Al fin Al fin Se fue ¿Quién se fue? Nadie Fue Fue una pesadilla Sí ¿Vas a desayunar? No Sí Ven, que hice avena ¿En serio? No, es que no me gusta la avena No, es que no me gusta la avena Aparte, es más saludable y te va a llenar de energía todo el día Me llena de gases Amor Amor La boquita Abre Maldita sea, está buena Lo sé Este es tu café Ok No, este no es mi café Sí, es tu nuevo café Descafeinado Mucho más sano Chini ¿Con qué quieres tu quino para el almuerzo? ¿Con pollo la plancha está bien? Oye Hablando de pollos Hoy día hay una pollada en la quinta ¿Por qué no vamos? Salimos un ratito de este depa Que huele un poquito cargado Ya Ay, no sé Chini La verdad es que no tengo muchas ganas de salir Ay, por favor Por favor Tania Ay, Chini Gracias, pero Lo que pasa es que el señor Bigote se siente muy mal Ha estado vomitando un montón de bolitas de pelos en tus zapatos Y prefiero quedar a cuidarlo Pero gracias, mi amor Nunca te vas a ir Hijo, quiero que me hagas un favorcito, ¿eh? Te vas hasta la quinta Toma Y le das estos tickets a Ramona Le dice que también los venda dentro de la quinta Y si te llega a decir algo de los formularios, le dice que no sea ridícula ¿Ya? Ese es mi campeón Gracias por todo lo que estás haciendo Estás haciendo un montón Oye, Mariela Pero es que me da pena Sí, pues Que para él vernos juntos así, compartiendo tiempo, es un sueño hecho realidad Pero nada, voy a tener que enseñarle que así es la vida Y que hay pequeñas frustraciones que va a tener que soportar Soportar Chicas, ¿a quién creen que elija Ignacio? ¿A Sofía o a mí? Obvio que a ti A Sofía ¿Qué? ¿Qué clase de amiga eres? ¿Qué tiene? Hay que ser realistas de mamita Aparte los dos viven juntos Y comparten la misma secta ¿Cómo se llama esto que cuando comes el chipapa? Ay, no Ser vegetariano no ser parte de una secta Bueno, a veces sí ¿Saben qué? Igual no me están ayudando Ya no puedo esperar más Necesito saber qué decide Ignacio ¡Ya! Ella es tu tía Úrsula, mi amor Y tiene el mismo color de tus plumas de su cabello Es loquita Hasta que se duerme, ¿no? Hasta que se duerme, amiga Ay, alguna solución vamos a encontrar, vas a ver Ya, por aquí hay doble fondo Déjame ver un costadito, corazón Espera, no cortes Corazoncito, mira Lo que pasa es que el fondo está pegado con el tablerillo Entonces no creo que pueda moverlo ¿Qué bajo ha caído esa mujer? No te pongas así, Rey No sabemos si fue ella Ella y su mejor nueva amiga, la Jamona Mira, todavía estás a tiempo de mantener la venta de la casa ¡Jamás! ¿Para qué? Para darle gusto a esa pirómana No, yo no me voy a ir a esta casa ¡Jamás! ¿Me escuchaste, Leticia? ¡Jamás! ¡Jamás! Leticia no está aquí, Rey Me está reventando el tímpano Bueno, si la ves, repítale el mensaje Con gritos y todo Mira, yo voy yendo a la notaría, mejor Tienes suerte de que mi contacto me abra un domingo Pero eso sí Una vez que anulemos la venta, no hay vuelta atrás Estoy decidido a quedarme aquí Pase lo que pase Y gracias Te saludo como si nada Sí, ¿no? Después de que la piromaniaca de tu madre incendió su casa ¡Fres! ¡Ey, ey! Piromaniaca, por Dios Piromaniaca Te saludo como si nada Sí, ¿no? Después de que la piromaniaca de tu madre cae... Mi jefe, el de la compañía León y Castillo Sí Leo y Castillo ¡Grito Dios! ¡Perdón! ¿Qué está pasando? Perdón Le voy a hacer la voy a hacer Quería hacer una transmisión de... Bueno, yo voy a donar una canasta llena de víboras ¿De víboras? ¿Y la vio usted? ¿Me inspiré? Afirmativo ¡Ay, qué bueno! Gracias, Leti, por acompañarnos Yo preferí esa cerroga sin dar ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah! ¡Sí, sí, sí!